Estaba uniéndome a directos de streamer por códigos de equipo, cuando me uní al del crack Duban, y esto fue lo que me dijo al darse de cuenta que me uní. Inicio la partida y yo estaba insano, tumbando a todos los enemigos con la poderosa XM8. Hasta que esta escuadra se los llevarían a todos ellos, a lo cual me tocó resolver a mí. Ay mire eso huevón, vamos Brian, demuestre su level. No lo van a reportar, él es archivero, él juega así, miren a la pesta, por ese Brian un insano. Todo iba normal hasta que dijo esto. Es más, no lo descubre Brian, no lo descubre a nadie, termina la partida este solo Brian. Ah caray, eso si me interesa. Uy, yo dije, es lo... Miren, miren esa archiviza bro. Pero lamentablemente no todo me saldría bien, ya que aquí me terminan tumbando. Pero eso no quedaría aquí, ya que el hermano quería venganza contra mí, ya que en el anterior video que le saqué me tumbaría a su hermano, que por poco él ganaba la partida con 11 kills. El de PC me bajó del solo. Pero se la arrebate yo tumbando al final y escuchen a lo que me desafío. Brian Crazy que dice mi hermano que un PvP. Le creó la sala, le creó la sala a Brian Crazy que la juegue. Ah mamoncita. Ay, yo lo tengo agregado, creo que sí, yo lo tengo agregado. Voy a invitar ahora a Brian Crazy a un PvP con mi hermano, vamos a ver cómo detona mi hermano. Última sala la vamos a hacer y eso lo vamos a grabar. Esto se va a poner feo. Y bueno gente, todos saben que a mí no me gusta jugar PvP porque me parecen aburridos, pero como me reto en público no podía decir que no y esto pasó. Que comience la batalla. ¡Uy! Bueno, bueno, no pasa nada gente, no pasa nada mucho en la primera ronda. Se viene por la izquierda a Brian buscando cobertura para detonar a Kamikaze y le manda todo. ¡Ay! No, sí, vale. Ya, vale, vale. Primera sangre. No me quemo. Val, no me quemo. El hermano también se activa y me la vuela todo ya que él también pegaba mucho. Primera sangre. Eso no me lo esperaba. No permitiría que me metiera presión así que en esta ronda voy sin piedad. Primera sangre. Lo reviento porque... ¡Oh, la pete! Le pegaron... No voy a... Eso no voy a ganar. Y lo manda a mi mierda un solo. ¡Cabecero, mi brother! ¡A la pete, hermano! Esta ronda se la lleva por yo confiarme y quererlo tumbar a G18 y miren de qué manera. Primera sangre. No esperaba esto. ¿Y ustedes? Más o menos la guiado así como el... ¡Uuuh! Los dos se reventaron. ¡Hola, pete! ¡Qué buenísima! Casi le acabo de detonar el pecho a Brian. ¿Y ese bote? No se arrojó. ¿Para qué luego filmó el bote del brazo y tal a la coger y... ¡Pam, pam, pam! ¡Chakun-chan! Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. En esta ronda me deja sin pulmones y también quería tumbarme a G18, lo que también le costaría la ronda a él. Primera sangre. Alcanzó a Detunalium, Rogelio y el Brian al brother. Eso es un bugante. A mí me bota el casco, el carrenaje. En esta ronda ambos nos volamos el casco y estábamos los dos sin vida, pero yo tomé la iniciativa y lo sorprendo. Primera sangre. Este es el otro botiquín, mi hermano, gente. ¡Pilas! ¡Ay! No, venga, no podía pasar. Cerro. ¡Pilas es diferente! Pero bueno, ahí se está parando algo duro. Ya le lleva dos rondas acá, gente. Ahí le pegó. Uf, los dos se pegaron durísimos. ¡Uy! Pero ¿qué pasó ahí, brother? ¡Pilas! Primera sangre. En esta me llevo M10 y la Wattpecker para que respete al rey. Primera sangre. Con la izquierda y derecha, muchachos, buscando cobertura de tiro. Le acaba de pegar un Rogelio, gente. Y lo mandó como el Péker para lo vibro en hambre, bro. Y se acabó la partida, gente. Y bueno, gente, al final así fue como le gané al hermano. La verdad se paró muy duro, pero esto no quedaría aquí ya que Duvan decidió vengar al hermano. Ahí está, ahí está el Karen Alga ese. ¡Tosio! ¡La vamos a ver! ¡La vamos a ver! Póngame a grabar eso allá. Si quieren ver ese PVP, déjenlo saber en el chat. Aunque él ya lo subió, pero si quieren ver mi perspectiva, deja tu reacción y le subiré esa continuación.